Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les traigo una crema de zapallo o calabaza. En Ecuador le decimos zapallo. En otros lados le dicen calabaza, pero acá solo conocemos el nombre de zapallo. Tenemos media taza de leche evaporada. Y cebolla, cebolla blanca se llama. Y acá una taza de leche, sal y pimienta y queso. Estos son nuestros ingredientes para nuestra crema o sopita, calabaza. Bueno, ya les voy a mostrar cómo se prepara esta cremita que es muy rica, deliciosa. Bueno, acá en el poder la tomamos siempre. Bueno, ya continuamos con la preparación. Pelada y cortada la calabaza para hacer nuestra sopita o crema de zapallo, como la llamamos acá. Entonces, voy a poner a hervir unas 4 tazas, unas 4 tazas de agua con la cebolla. Entonces, ya les continúo enseñando. Bueno, aquí tengo agua hirviendo con la cebolla. Vamos a poner a cocinar la calabaza. Hasta que esté bien cocinada. Bien cocinadita toda, toda. Tiene que estar bien, bien suave, bien cocinada. Muy tiernita, bueno, como cuando hacen con caldos de res. Bueno, como cualquier sopa que hagan, ¿verdad? Entonces la ponen a cocinar. Toda, toda. No puedo agarrar la calabaza. Y se va. Entonces, dejamos ahí hervir. Será por una media hora. Que quede bien suavecita. Bueno, ya seguimos. Sigo hirviendo. Antes de que ya le vamos a agregar un poquito de sal. Un poquito de sal. Que va a ir con el gusto. Y me olvido de también. Un poquito de tomillo. Un poquito. No mucho. Bueno. Entonces la vamos a dejar hervir. Cuando haya hervido unos 15 minutos. Le vamos a agregar las leches. Bueno. Ya les sigo mostrando. Aquí ya hervió 15 minutos. Le vamos a agregar. La leche evaporada. Y la leche entera. Una taza. Así que esto tiene que hervir. Y reducir. Lo tiene que hervir. Y reducir mucho. Para luego. Vamos a licuar esta sopa. Vamos a agregar también. Un toque de pimienta. Un toque de pimienta a gusto de ustedes también. Verdad. Bueno. Ahí dejamos hervir. Para que. Coja todos sus sabores. Y se redujo. Como les digo. Tiene que reducirse. Ya les muestro. Bueno. Ahí ya está nuestra. Nuestra sopa. O crema. De calabaza o zapallo. Le vamos a apagar. Porque después no tenemos líquido para licuarla. Y cuando se enfríe. La vamos a licuar. No frían. La calabaza cocinada. O cocida. Como le quieran llamar. Y voy a poner. A licuar. Bueno. Ya las veo un ratito. Que no puedo. Ya las. Ya las sigo contiendo. Chicas y chicos. Miren. Así me ha quedado mi sopita. Miren. No es de piso. Así con el queso. Para que le dé más sabor. Yo siempre le pongo quesito. Así al licuar. Para que le dé más sabor. Y queda mucho. Mucho más rica. Chicas. Ahí como ven. Ya está mi sopita. O crema de calabaza. Como le decimos aquí en Ecuador. Crema de zapallo. Espero que les haya gustado. Si no están suscritos a mi canal. Por favor suscríbanse. Que es gratis. Ahí active la campanita de notificaciones. Para cuando yo suba video. Youtube les notifique. Déjenme en un comentario. Compartan por favor. Muchísimas gracias. Por estar conmigo. Hasta el final de este video. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bye.